Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cata Piedradita y aquí les traigo esta receta. ¿Van a creer que podemos decir que esto se hace con dos ingredientes? Sí, dos. Así que si tienen un antojito de algo rico, quédense en el paso a paso que esta receta se los aseguro que no los van a defraudar. Es que es muy sencillo. Mira, lo único que tienen que hacer es en una olla con agua, yo voy a poner un poquito de azúcar, una cucharadita, y le voy a poner sal. Eso simplemente como para que el agua no esté completamente simple. Le voy a poner, aquí tengo brócoli, lo tengo así en arbolitos partidos y tengo maduro. Maduro lo voy a poner a la vez, porque simplemente lo que quiero es como quebrantar un poco esto, ablandarlos. Cuando ya sepamos que ablandó, pues los vamos a poner a escurrir muy bien. La idea es que no tengan nada de agua, que escurran bastante. Ahí está mi esposo trabajando, miren como ven. Y bueno, entonces, aparte yo tengo una planchita y con queso parmesano, miren que no puse aceite, nada, porque pues ya el queso tiene grasita. Y vamos a hacer como una cama. Hacemos una cama y ponemos los arbolitos. Yo les recomiendo que no los pongan así tan grandes como los míos, porque miren, me tocó utilizar como la presión de algo para que queden más delgados. Entonces ustedes pónganlo en laminitas delgadas y ponemos nuevamente como por encima otra capita como para que ayude a sostenerlos. Lo voy a saborizar con un poco de ajo en polvo. Y bueno, es lo que le pongan aquí encima. Le pueden poner pimienta. Le voy a poner también un chorrito de miel, como para darle contraste a esta, al brócoli, pues que tiende a ser insípido. Y ya, esto es cuestión de dejarlos ahí así, para que se doren completamente en bajo, en lo más bajo. Esto lo pueden llevar al horno. Yo lo quisiera hacer en esa plancha para los que no tengan horno. Miren que es fácil también hacerlo. O incluso lo pueden hacer también en el sartén. Y bueno, vamos a hacer entonces una camita para el otro, que es de madurito. Miren, es que están muy gruesos. Y la idea es que queden delgados para que pues se sostengan ahí con el queso. Entonces, bueno, la idea aquí es hacer lo mismo que hicimos con el brócoli. Pero yo no le voy a poner sal de ajo en esta oportunidad, solo miel. Y si ustedes quieren que alguien les haga esta receta, mándenle en el video para que entiendan la indirecta. ¿Cómo les parece esta receta? ¿Les ha gustado hasta ahora? Háganmelo saber con un me gusta. Y si no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan, porque viene una receta. ¿Saben cuál les preparé? La de las cremas que les había prometido de guanábana. Esa receta quedó espectacular. Miren estas bellezas como quedaron. No sé si ustedes logran ver la magnitud. Esta casa huele a queso parmesano. Ay, esto está delicioso. No sé ni por dónde empezar. Ustedes, ¿por cuál empezarían? ¿Cuál creen que es el que más les va a gustar? Empecemos por lo que sea. Mmm. Mmm. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.